¡Oh, hi! Vamos a jugar Pokémon Reel and Diamond ahora Y por fin me llegó ¡Por fin, weón! Después de... Un buen ratito Lo había comprado para que... Tratar de que me llegara el... El día del lanzamiento Pero, bueno, no, no pude Así que... Pero ya está Así que aquí está el juego Vamos a jugar la primera ahorita como en otros gameplays Y... Y eso, pues Y antes, mientras está cargando esta situación Quiero darles la gracia a Mato Games Que fue donde compré el juego El despacho fue muy rápido La atención también fue muy buena Venden juegos más baratos que en muchas partes del mercado De hecho, si pagan con transferencias es más barato Disclaimer Esto es cero publicidad pagada Es netamente agradecimiento por el hecho de existir de la tienda Y... Y loco, es bacán Así que... Vamos Voy a dejar el link abajo El link directo Para que puedan comprar los juegos Ahí los que quedan Tienen muchos juegos en pre-venta De hecho, tienen muchos títulos Notables en pre-venta Así que... Denle no Y... Vamos, pues Un segundo más Oh, se pidió esto Ahí está Eh... Bueno, yo juego todos los juegos en inglés Así que, sorry Juego todo en inglés No... Es raro que juegue algo en español De chico lo hacía, pero no Bien Bien Bienvenido al mundo de Pokémon. Es muy slacks. A ver que vamos a hacer. Ya no, elegí mucho más que esto. Rules. Nombre muy original. De hecho me acordé que cuando prendí ayer mi copia del... ¿Cómo se llama esto? del... Diamond original. Mi personaje se llamaba Borat. Fue justo en la época que salió la primera película de Borat. Pendejo, buen... Niño, inmaduro. Pensaba que era chistoso ponerle ese nombre a un personaje. Creo que sí le puse en el otro también. Que emoción, buen. Que lindo, buen. ¿Verdad que cuenta la historia del Red Garados? Oh, qué tierno, qué kawaii. Tiene un Switch. En el original creo que tenía un GameCube. O un Wii, no me acuerdo. No creo que era un GameCube. No creo que era un GameCube. Yagaán. No, estoy demasiado emocionado. Estoy de verdad muy emocionado por el juego. La típica de no vayas al pasto porque Te pueden atacar los Pokémon Me acuerdo que este era el primer Pokémon que salió que se podía jugar online con otros atrás de internet, bueno no se puede jugar de otra forma, pero era bacán Con el Wi-Fi que tenía el Nintendo DS en el 2004 2005 salió, no me aguarda bien, es verdad Este juego, el original, es el 2007, hace 14 años Twin Leaf Town Me gustó el diseño que le dieron a los personajes, está muy bonito No me acuerdo lo que... Me acuerdo la historia general, pero no me acuerdo de cada paso, de hecho creo que me acuerdo del primer gimnasio, creo No voy a que me haga más, se arriesga los Pokémon es que tú llegas y entras a la casa los otros No sé cómo... Onda, permiso Estoy en tu casa, sorry Clásico Pokémon Clásico Pokémon Y caché que el Gyarados Rojo aparece en el Pokémon Gold and Silver, po De hecho yo muchos años me enteré, después que ese era un Pokémon Shiny, era considerado como un Shiny Pero es como el único Shiny fácil de agarrar que existe Bueno, el diseño está maravilloso Ya nos vamos Ya nos vamos Otro género Pues no es tu rival, es como que te ayuda nomás Pues tu rival es el otro, el rusio ese El rubio Bueno, estoy demasiado emocionado por este juego Bueno, mi emoción de verdad es mucha Me llegó ayer y no lo había jugado hasta hoy 10 Me llegó ayer y no lo había jugado hasta hoy 10 Oh No me acuerdo que partía así A ver, ahí está No No Hasta que la hora que vamos por Chimchar Pero para ver el diseño de vent Nplup Iplup Es muy tierno, pero No, yo soy Bueno digan lo que digan el mejor starter siempre el de fuego Siempre No hay discusión en eso Yo esa no lo perdono Todas las generaciones de Pokémon que he jugado Como el run oficial Por decirlo No el que hago para probar Siempre es con el Pokémon de juego Siempre Buena Es la misma música Ups Sacamos tus Pokémon Perdón Igual es como Barça Cortaste una maleta Y usaste los Pokémon que están adentro Y ahora me llevan La verdad es que así empezaba la historia No me acordaba Lo que encuentro impresionante es que salió el viernes pasado este juego La cantidad de Del NASLOCKS Que hay ya dando Gente jugando a NASLOCKS en vivo Es impresionante De hecho hay un web que sigo El A-Drive que se llama Él está haciendo como un Shiny Hunt Y hasta ahora creo que lleva Como Como cinco días Creo que iba a jugar como seis Al menos seis Seguidos La locura Usa los Pokémon Bueno, no más Dale Quédate con ellos La zorra Profesor Rowan Buena Por fin tengo los zapatos para correr Ah, sí, ahora tenemos un Es un stick No es como el pad normal Antes había que apretar el pad El pad más B Todo el rato Ah, igual puedo hacer el pad más B O Buena No, caché que me hijo es la hija Así que voy a ir a acostármelo Porque se puede Ahí de panita durmiendo Oh, me salí Ya vamos Oye, pretendo jugar esto en stream también Un ratito que sea Un par de horas Y por qué Pokémon Esto hay que jugar en stream Así que está mi canal de Twitch Abajo en el link Por si acaso A ver, me voy a volver al lago La verdad no me acuerdo si era por acá Pero como que me quise volver No más Ah, no No, no hay nada Bueno, el diseño está realmente hermoso Ya, un Starly de nuevo Oh, quiero empezar a capturar Pokémones Ah, agarraron lo del Pokémon Sword and Shield Que te dice cuando el ataque es cultivo Cuando ya peleaste con ese Pokémon antes Está bueno Igual a Silvevar todo eso Para decir con quién pelear Siento que lo hace más fácil Pero Nada que hacer A ver Ah, no Por acá me devuelvo Voy a llegar hasta el final No más Sí, me devuelvo Un Pokémon siempre tiene Eso, tiene como caminitos Para devolverse Cuando ¿Cómo lo puedo decir? Para evitar el pasto Hasta la típica parte Porque lo único que aparecen Son Starly Y el Pokémon Red Eran Eran Piggies Y Rattatas Todo el rato Bueno Bueno Hoy no revisamos la Los stats del El Chimchar ¿Eh? Pokémon ID number Es Adamant ¿Ya? Ah, tiene Tengo que hacer el ataque especial Pero tiene alto ataque base Ya, tengo que Tengo que entrenarlo No me voy a darle un par de cosas Para arreglarlo Ahora van a cambiar La primera poción del fuego Pam, 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 pam ¡Piru! Piru fue uno de los mejores pokémones Al principio del juego En esta generación Después no lo puedes ver tirado Pero Sirve mucho Tiene harta defensa Cuando está en un buen level No en un nivel 2 Bueno, a ver Ya puedo No No Listo Era Mira, le peleamos Listo A ver Ahí llegamos Ahí está el centro de Pokémon Oh, que nostalgia Esta wea La cagó Oh, lo estoy pasando demasiado bien Que hagan wea De verdad Lo estoy pasando increíble Ahora No, le voy a poner nombre a los pokémones No me gusta Bueno, si juego a Naslok En vivo Tengo que ponerle nombres Pero no No me gusta Profesor Rowan Esta generación En verdad Muy entretenida Ah, bueno Me doy el Pokédex ahora Voy Nardo Con que buena franquicia Es Pokémon Creo que Voy a cumplir 30 Y juego Pokémon Desde que tengo Con algo de Pokémon No juego Sino que físicamente Con juguete Desde que tengo como 6 años Por ahí yo creo La verdad La verdad que en esta generación Tu rival siempre elegía Si tú elegís de fuego El elegía el de agua Y esta tercera persona El otro que nadie quiere Pero Después de esta Que no me acuerdo Cuál era El rival siempre elige Como si tú elegías el de fuego El elige el de plantas Es como Se supone que Tiene que complicarte la vida Buber A ver Hola 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 Ah, para el profesor Oak Es que llegamos a meter a la cocina No hay nada Y ganar sacar un remake Con esto gráfico Del Pokémon Fire Red Sería hermoso Ya existe O sea Pokémon Red Ya existe Fire Red No hay nada Con el centro Y al ladito está la mesa O sea La tienda La mesa La tienda Guau Que va a caer Estoy de verdad emocionado No se me nota Pero estoy Estoy feliz A ver La ruta 219 Oh, bueno A ver Ah, creo que por acá He llegado a otra isla A ver Vamos a meterle a las casas Carre Raja Y Como menos Pokémon Sancho Pero bueno Ah Ya, ya Ya, afilamos Voy al centro Pokémon De una Oh, Macro Roshi Sí, weón Hola ¿Qué es esto? Oh Ah, era que tenía dos pisos ¿Verdad? Esto era para jugar online, creo Sí, acá es donde se fue online Se me había olvidado Y el landing ground No me acuerdo que era El piso abajo No me acuerdo realmente que era Puedo comprar Pokébolas ya, ¿o no? Todavía no Vamos a ver ¿Qué? Eh, puedo comprar Deja de comprar Deja de comprar Deja de 10 Y me dan una Deberían dar una Pokébola de regalos Buena Cada 10 Pokébolas que uno compra Le da una Premier Ball Ya tengo 20 Comprar unas pociones Voy a caer sin plata al toque 5 de esto Oh No, no, no Espérate Ah, estoy puro Estoy mareado Ahí sí Y dos de esto Esto me quedé con 100 Ahora vamos a ir A capturar El primer Pokémon Ah, me van a enseñar A agarrar Pokémon Ah, no Oye, ¿qué onda? No, tengo que ir a... Ya Mamá Voy a capturar a Pokémon A este nivel 2 Lo voy a matar No más No me interesa Listo Se atrapa Puedo ver A ver A ver No Ah Ahora que tiene un shortcut ahora para este Uno Dos Tres Ya Listo Ya tenemos a... A Starly Unos más A Starly No Bueno Listo Si es nivel 3 se atrapa también Listo Se atrapa Ah, te va a ser fácil Vamos a sacar Scratch Y de ahí lo atrapamos Yo cuando era chico Me acuerdo que Partió la pela y tiraba 20 Pokéolas Era lo menos efectivo que había No sabía Y me acuerdo que Tiraba la Pokéola y apretaba Ah, como enfermo mental Así para que Buena Para que se atrapara Así como misteriosamente Así de formar una Master Por la Pokéola Bueno Pero nunca fue así Era pequeño Ignorante Y ahora vamos a hacer un shortcut Ah, no Vamos Sabes que ya que estamos en esta Vamos a levelear ¿O no? Mi casa era la de acá abajo No sé Hola, Mediro No me hacía rezo Soy un niño de 12 años en el juego Y que me fui de la casa Para capturar Pokémones Alrededor del mundo Una infancia, weón Hermosa Estoy esperando, weón Irme a capturar Pokémones por el mundo Y voy a cumplir 30 Y voy a cumplir 30 Please come back sometimes I would like to see The kinds of Pokémon You've caught here Bueno Vieja No vuelvo a la casa Por si acaso El pendejo culiado se fue Así como vieja Me voy a capturar a Pokémon Y nos vemos un dos años Vieron un paquete Buena ¿Qué onda? Ah, vieron un... El gorrito, ¿verdad? Uh, la la Y ahora nos vamos Oficialmente soy un niño maduro De 12 años Que se fue a agarrar Pokémones Por el mundo Y con un gorro Pituf de nuevo Pam, pam, pam Uy, esta salió con más defensa Bueno, ya tengo uno No, entras capturando Porque tiene más defensa ¿O sí? No Vamos, ¿para qué? Bueno, la música es lo mejor Esta chimcha está nivel 7 Tengo que subir el ataque especial Sí o sí Este es el momento En que, bueno Yo simplemente voy Venzo a todos los Pokémon Que puedo Y leveleo No más Parmeo como loco Siempre parmeo primero Al starter Un buen rato Y ahí Dejo Trato de dejar A todos en el mismo nivel Por ejemplo Si el starter Lo dejé en 10 Trato de llegar A todos Al mismo nivel Bueno, es mucho más fácil Ahora con Que todos compartan La experiencia Antes había que ser Uno a uno Era mucho más tedioso Lo cual lo hacía Más desafiante También Había que grindear Mucho más en este juego Antes Estamos Y ahora creo que me enseñan ¿Van a agarrar Pokémon? ¿Van a agarrar Pokémon? Esto Como si no supiera Oh, algo le había pasado al audio Así que Le hago Le paso al audio Perdón por eso Bueno Se supone que yo Podría ir como Por el shortcut O podría usar otra cosa Así que Me acuerdo cuando La primera vez que me enseñaron A agarrar Pokémon En el Pokémon Rare Yo juré que Que le va a haber sido Un Pidgey No me acuerdo O el Rattata Yo me quedé con ese Rattata Y onda Me sentí Que triste Con tus chicos No me quedé yo Con ese Rattata Buenas Miros ¿Por qué hora? Espera un poco Voy a ver el tema Del audio Que algo pasó Ah, bueno Voy a cambiar esto Oh, fuck A ver, espérate Vengo al tiro Se me Algo pasó con el audio Como que No entiendo que pasó Así que Vamos a pausar el juego Voy a parar la grabación Y vengo al tiro Y estamos de vuelta No sé qué pasó Con la grabación Pero como que La capturadora Se anduvo desfasando Así que Una primera vez ¿Qué me pasa? Ahí sí, po' Lo primero es que me pasa Estoy ocupando un Elgato HD60 Plus Que es muy buena Pero como todas las cosas Pueden fallar Así que Hoy día no fue la solución Me pasa harto con el Switch No sé por qué Pero no me pasa Porque tú con el Play 5 Ni con el Xbox Oh, pelea Pelea, pelea Pelea El joven Es un joven Ah, pero ni el 5 Bien Voy a dejar la defensa Para asegurarme Oh, no Maldito Maldito Oh, me la hizo Me la hizo Maldito Maldito Ya, si usa un tackle Me sirve Bueno No, no quería usar eso Qué tonto Bueno, sirvió Pero qué tonto No quería hacer eso Bueno Oh, bueno Buena Bueno Casi me la hace Con el Quick Attack Casi me la hace te enseñan al principio que tenes que pelear con otros entrenadores como que van nomás le voy a bajar la defensa primero y de ahí voy a atacar quedamos iguales a ver sin miedo no a ver solo no 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 y mi todo tiene mucha defensa hace aquí pero voy a pelear no 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 ¡Chatísimo! Perfecto Vamos a sacar a Starly para probarlo Ah, pues nivel 3, dale Ah, igual funciona el ataque rápido con Virut Bacán Voy a estar lista... Bueno, bueno No, 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 no No, no, no Oh, pero que soy hueón ¡Qué tonto! Ya, vamos de nuevo Lo voy a matar solo por el simple hecho de que... Quiero subir a Virut de nivel Sí ¿Cuál es o no va? Así tengo a todos al menos nivel 5 ¡Turuturuturum! ¡Buena! ¡Ah, suena los dos! Eso no caché ¡Bacán, Poguen! ¡Hola! Turuturundurundurundurú ¡Ah, Shinx! Ese tengo que agarrar con Shinx Es uno de los mejores pokémons, sobre todo para el principio del juego Vamos a poner en ver Ese es eléctrico, sí Bacán, listo Bueno, llegué a las ondas a la ciudad En Barry Creo que él después es como el campeón de la liga A ver, Pokerex Chimchar He citado a capturar a Shinx En el hábitat Ah, por acá vive Me encontraré a Monkester Oh, buena, ya Encontraremos uno, ¿no? Ah, ya, sigamos mejor De ahí busco uno Dudo que lleguemos al primer gimnasio ahora en esta hora Pero... ¡Listo! ¡Pacá! Ya Me afiló con Shinx por ahora Vamos al centro Pokémon primero Y de ahí al Trainer School creo que hay que ir Bueno, los Pokémon de hoy en día como que Literal puedes jugar con un Pokémon Y los otros van a lebelear igual eventualmente Onda uno grindea con uno Muy chistoso, bueno Porque en verdad puedes, literal Pasar el juego completo con un Pokémon Con un Magikart tengo que darlo eventualmente ¿Dónde está acá ya? ¡Hola! Pelo verde Bueno Ah, verdad Aquí ya se obtengo el mapa A ver ¿Qué onda? ¿Hola? ¡Llegó el bigote! Ah, mira La voy a... Ah, tengo que buscar unos payasos ¿Hola? Ah, acá hay un payaso A ver Sí Ah, cupón 3 Son los 3 cupones Acá está el otro Sí Se me ha olvidado que está en un reloj ¿Verdad? Me trae demasiado recuerdo El otro payaso está... No me acuerdo Busquémoslo No Más arriba, ¿no? No, acá vamos a ir de la ciudad Yo quiero uno de estos Uno de esos, el que quiero Oh, qué onda ¿Quiero me dejar pasar? Ah Oye, pues ¿Y el payaso, güey? ¿Hasta acá? Ah, ahí está Ah, que se ha emitido Entre los edificios Por eso no lo vi Voy a mantenerlo ya a ver Ya, listo Dame el reloj ¡Vamos a ir de la ciudad! ¡Vamos a ir de la ciudad! ¿Tú, pobre, meерь, me chegue a ir de la ciudad! ¡Vamos a ir de la ciudad! ahora ¿verdad que tiene calculadora? el contador de pasos los pokemones ah, se lo saco voy a dejar la hora si, pues esto ese poke, ese que está ahí se veía en la pantalla abajo en el de ese uy, que buena que buena forma de rescatarlo ¿qué es este edificio que lo está tapando? ah la tele ¿este qué verá? a ver, ¿puedo entrar? sí, buena me voy a subir a la oficina de más oh, a ver ah 12 no creo que por acá se instala este viejo o no no me parece que en el físico corporativo siempre hay niños en este juego hace como explotación infantil en su expender un pachidisu un clefairy clefie un pelado ah, bueno, ahora tenemos apps por once sí, sí, otra época en ese tiempo no existían los smartwatches y vamos a un poquito más a ver bueno, si me salen un schenks ahora, estamos salvados Miguel 7, oye igual está OP ah, un ataque crítico, toma oh me voy a asegurar la pelea, no más bueno, eso ya lo todos venían bueno 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 si, pues general cuando tienen un Pokémon o pocos Pokémon es uno de un nivel alto o más alto que el promedio de la zona y cuando son tienen varios chicos o sea, varios chicos son varios Pokémon, son dos de nivel un poquito más bajo oye, ¿cómo llegó eso? ah, tengo que usar Surfy ah, no voy por acá chucu 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 ah, ya viene constando el shock bacán no, puta no, puta que es ya, buena ahora sí otro lo voy a atacar lo voy a atacar una vez y lo voy a atrapar que tonto ya vamos ya vamos el intento uno dos tres eh bacán ni el cinco así que buena bacán bacán no me acuerdo como se llama la evolución de Shinx pero era... buena bacán, ya bacán, bacán a captarse, por favor tun 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 pam 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 ya ya llevamos cuatro pokémones no estamos para nada mal igual ¿cómo se graba? ah, se graba así ¿cuánto rato llevamos? cuarenta cincuenta minutos de juego qué es lo que nos quedaba como palabra? bueno esa como intro suena como la canción de Sklap 7 ¿o no? sí vamos a Magic Art ya se sabe lo que vamos a hacer vamos a ser abusivos jaja jajaja no, pero he usado la ventaja no será abusivo pokemon vamos a debutar a Shinx Lo bueno es que ya viene con impacture No es como en la nueva generación De repente los pokémones que son eléctricos Al principio, tienes que entrenarlos Para desbloquear los ataques eléctricos Entonces vamos a bajar primero a Jinx Los pokémones voladores son débiles contra los eléctricos También Son más rápidos Listo, con esto Jinx queda Jinx quedan Quedan nivel 6 Y otros más subirían No me acuerdo cuál ¿Ah no? Bueno, listo ¿Hola? Bueno, si ya me interceptaste No, no quiero pelear Y te vayas Ah, está un bruf Ah, un buru Oh, este tengo que capturarlo también Que para el principio el juego es bueno Pero la vamos a hacer corta Y un pokémoplanta Así que Este no me acuerdo cuál evoluciona Voy a buscarlo Paga Buenísimo Yo estoy strong Es como el meme de Homero Simpson Ya, vamos a hacer una rosa Como quiero levelar a esta Jinx Vamos a Cambiarlo Y vamos a regalarlo un poquito más Bueno, igual Si bien comparten todos experiencia El que gana la pelea O los que participan en la pelea en sí Son los que ganan más experiencia Oye, oye, ya po Todo para asegurar Como que Jinx tiene pantalones, ¿o no? Si Como que usa pantalones Anda, con corte semi-formal Le voy a tirar Le voy a tirar una poción Por si acaso No No sé por qué me fui a Pokémon Ah, si no tengo muchas cosas más Ya, por si acaso Ah, acá es cuando Rock Smash pasa a ser HM, ¿o no? Authentic Me41 No, sublo No, Ahora Vamos, el Deirir Vamos, vamos Pokémon de primera generación Yo voy a competir ¡Ay! El Deirir Que esperamos Detrás Con esto tendría, si lo agarro tendría 5 pokemones o no? Y ahí me faltaría solo agarrar un... A ver, solo estar seguro, un pokemon tipo agua y estamos Al menos para el principio, porque ahí necesitaría una planta Eventualmente un dragón ¿Quién es Armstrong? Me llama la atención Oh, lo pusieron en otra generación, eso? No me va a cortar Uno... Dos... Tres... Tres... Buena Oh, acá Tres... Tres... De ahí tengo que irte cambiar el Yerud para poder... Evolucionarlo a Graveler, o sea, de Graveler a Golem Vamos a guardar Ahí voy a rezar el mago porque no me acuerdo por donde ir La verdad no me acuerdo Ah, me fui para el otro lado Está bueno, a ver Ya, pero menos mal me fui para allá porque... Al corte dos pokemones no Allá que estamos acá, centro de pokemon Vamos a la otra ciudad y... Terminamos con el video Bacán, ya Tengo la puerta por ahí arriba Tengo la puerta por ahí arriba Tengo la puerta por ahí arriba Bacán, ya Ah, voy a tener que pelear con él ahora, creo Bueno, ya peleemos Dale Starly ya Deje su Piplup, lo saco con... Con mi Sheik, y ahora Miguel 7, mira No se me ocurre, no se me ocurre No se me ocurre No me ocurre Ese es el hombre ¿No te harás? Pues bueno, tenemos la misma edad, tonto ¿Que te pasa? Toma Buena, buena Vituve no está subiendo ni por si acaso, o en que onda? Vamos a cambiar por Shinx Shinx, estás hablando como argentino Creo que ya pasamos la hora, pero lleguemos a la otra ciudad y corto Que si no... Queda como raro el video Ah, creo que el charge es para subir mi ataque, o no? No me acuerdo Si Si, para subir mi ataque Ah no, la defensa especial A ver No, la defensa especial Bacán Perfecto Me acuerdo que el chico en Gary Oak me daba la pelea Era... Y el del Pokémon Gold y Silver también Estaba la pelea, weón Lo de este no era llegar y ganarle Veo Si, perdiste I lost Si No, parece que llegar a la otra ciudad va a ser un... Ya, espera Nos pasamos unos minutos, pero bueno Perfecto, es un Pokémon tipo planta Ya voy a avanzar nomás, no voy a capturar nada Creo Esto ya, gracias Ya, bacán Me hubiera encantado de grabar este video apenas me llegó el juego Pero no fue posible Voy a pelear con este Agarramos a pokebola y seguimos A ver Mituz de nuevo Este creo que después saca sus movimientos, los pasos prohibidos No Los movimientos prohibidos de pelea Y super útil, esto cuando Creo No puede ser No puede ser Los estoy compartiendo con Torracat Puede ser Y con Blaziken Oh, Subot ¿Eh? Igual Subot no cambia Me acuerdo Me acuerdo cuando salió Salió Crobat Para el Para el Pokémon Yoto Fue igual Fue una cuestión así como Bueno, hay una evolución después de Golbat Vamos a debutar a... Se ha quedado pelear con Vido Vamos para que suba Bueno, mucho más rápido subes que... Este guato Esto Vidov sube... Vidov sube super lento No sé por qué Se me ha olvidado De hecho costaba entrenarlo Me acuerdo Oh, le es literal una pokebola dentro de una pokebola ¿Hola? ¿Hola? Vidov... ¿Todos tienen habitud en esta parte? Bueno... Se me ha olvidado Ya me está dejando gustar tanto Oh... Estaba en nivel 4 Bueno, ahí no se cumplió los hits hace un rato Ya, buena Acá, ya Ah, bueno Ah, pensé que tenía uno O sea, se sigue cumpliendo lo que dije hace un rato Oh, creo que saca el nuevo Pokémon El Vigen Sapsules De Finca que hacen muy buenos Obviamente el video y todo eso también Ah, bueno Ah, bueno Hasta con ataques voladores Porque los ataques voladores Son fuertes contra plantas Todavía me acuerdo hasta de eso Nunca se me olvidó de eso Listo Una vez que De chico me aprendí Todas las ventajas Por tipo de ataque Me cambió todo el juego Y antes iba con el mismo todo el rato De echar el mandero a fondo Hola Ya, yo creo que en verdad Vamos a tener que pelear con estos dos Y vamos a terminar con el video Un macho Mira Está fuerte O no tanto Es que igual tengo un buen nivel A mi Chimchar Para el momento en que estamos Fuera Fuera Ahora está nivel 12 Puede Cualquier remover Y vamos a tener que pelear con los ataques voladores Y vamos a sacar este No lo uso tanto No me gusta Ahí sacó su primer ataque de pelea No está tan mal ¿Qué pelea me sirve contra los Pokémon normales? Hola Me sirve contra los Pokémon normales Eso Así que a Starly lo puedo Un Wattellera O a O a Virus también Vamos ahora Vamos a probarlo A ver Power-up punch Este no está en mi libro Dale Ah, mira Está bueno el ataque Hace daño Y al mismo tiempo Me aumenta el ataque especial Pero verano Ah, no El ataque normal Pensé que Bidoof no sube Como que Bueno, no sube Nunca acho que anda Me tocó Un Bidoof roto Listo Ya vamos a entrar a la cueva Y Vamos a ver el video hasta acá Porque ya llegó la hora Y creo que deben quedar Por lo menos 15 minutos Para que llegue a la otra subada Entre que doy vueltas en la cueva Capture Pokémones y todo Así que Muchas gracias a todos Los que se pasaron Como siempre Recuerden que Pueden suscribirse al canal Activar alerta Dejar sus comentarios Que les parece el juego Que es lo que sale hasta ahora Y también Que es lo que esperan De futuro Pokémon Con el Pokémon Legends Arceus Con otras cosas también Así que eso Nos vemos Lo más que salga Otro videito esta semana Así que espero Así que eso Nos vemos Muchas gracias a todos los que se pasaron Gracias a todos los que se pasaron